Fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito Continuamos en fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito Este es Siloé Visible en el Facebook Cuadarquero Torneo de Arlesis al fondo, un torneo más juvenil Entre los amarillos y los negros Y aquí el torneo de Pachito entre los rojos y los azules Pide Golú, con la bola, que bolota, se le va muy larga Este es Siloé Visible en el Facebook Pero Siloé Visible en Youtube Hoy domingo 3 de diciembre viene 3 Una temperatura ya de 29 grados centígrados Sol picante, sol de lluvia Como dice el Presidente de la República Ya estamos en el fenómeno del niño Fútbol en la barrera de Siloé, fútbol en el torneo de Pachito Tiro peligroso a guarda de los azules Mar que pasa aquí Sale el arquero, vinete a la bala Seguimos al fútbol en Siloé Contraataque del equipo rojo Vamos a ver que pasa acá Golú Así se vega fútbol en la barrera de Siloé Este es Siloé Visible en el Facebook Hoy domingo Domingo 3 de diciembre de 2013 Tiro peligroso a guarda del equipo rojo Después del chivo Aquí Golú espera Que le llegue la bola Tiro de esquina Tiro de esquina Con el arquero Fútbol en Siloé de fútbol En el torneo de Pachito Hoy Domingo 3 de diciembre de 2013 Sigo con la bola Avance de los rojos Marcos con el arquero Lo bloqueo en Siloé de fútbol Lo bloqueo en la ola Sale el arquero Seguimos en fútbol en Siloé Fútbol en el torneo de Pachito Y el torneo de Alexis al fondo Hoy 3 de diciembre Seguimos pues En las acciones de este partido Del marco del torneo de Pachito Que arrancó el día de ayer sábado Por el partido sabatino Y continúa pues desarrollándose Este torneo de Pachito Y domingo 3 de diciembre de 2023 Saque de banda Por el equipo azul Gracias por ver el video